Poquito tengo para darte, maestro, casi nada, pero hoy estudié y no sé qué regalarte. Tal vez mis tatas no sepan que a vos, a vos yo te quiero más, porque me haces jugar, porque me haces reír y me cuentas cosas lindas. ¿Por qué me enseñas? ¿Por qué me comprendes? ¿Por qué me defiendes? Poquito tengo para darte, maestro, casi nada, hoy estudié y no sé qué llevarte. Me portaré bien, te miraré en silencio, no te haré relegar, porque no hay nadie como vos, tú lo sabes todo, todo lo que yo quiero saber. Poquito tengo para darte, maestro, mi gato, mi chihuahua, no sé qué regalarte. Tal vez una flor para tu escritorio, una roja flor de poca, para que tus días tan negres y te sientas, maestro. Poquito tengo para darte, maestro, un huevito de balón, un pedacito de charla y no sé qué regalarte. Poquito tengo para darte, maestro, casi nada, pero hoy estudié, por eso me portaré bien, seré el mejor, estudiaré mucho, no te haré relegar. Y todo eso, con mi cariño de niño, será tu regalo, maestro. Gracias.